Intenta con esto. Ah, bueno. No vamos a dejar que te lleves esos de Inónicus. No se me dan en esto, enano. ¿Creo que no les interesa una reunión? Cambiarán de idea cuando me vean con esto. ¡Miren! Tal vez piensen que fui muy estricto con su entrenamiento ninja, pero el hecho es que lo hice todo por amor. Cada ratijazo, cada golpe, cada vez que los arrojaba del acantilado, lo hacía porque los quería. No saben lo difícil que fue para mí. Solo quería que crecieran y fueran los buenos ninja fuertes. Ahora, que estamos juntos de nuevo, pueden agradecerme por mis sacrificios. Inón, Danu y Zú, ¿a dónde van? Eso no parece muy agradecido. Debe ser cuestión de dinosaurios. Deben estar muy agradecidos. ¡Vengan a darle un gran abrazo, Dino, Danu y Zú! ¡Háganme saber cómo se sienten de verdad! ¿Acaso se volvieron locos? ¿Así que quieren enfrentar al maestro? ¿Quieren demostrar lo que valen? ¡Ay, respeto su valor, pero tienen que saber que arriesgan sus cabezas duras! ¡Adelante si creen que pueden vencerme! ¡No! ¡Soyot, nosotras! Creo que no nos queda nada más que salvar. Sí, eso parece. ¡Pase alta! ¡Salti a los combios! ¡Brilla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡El ataque giratorio dañó un poco a Terry! ¡No, no! ¡Acabaron con él con un ataque cruzado! ¡Eso fue increíble! ¡Ahora vamos por ellos juntos! ¿Sí? ¿Están listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y no pases! ¡Dicenlos! ¡Ruque! ¡Azó Pablo! ¡Andamos por ellos! ¡Azó Pablo, la puta, ataca! ¡Ala de metal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!